¿Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, y la vida que estoy yo, te encontré un poco más flaca, tú a mirarte y derrumbarme, te creías nunca olvidado, otra vez me equivoqué, ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, el amor entre tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, el amor entre tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarme, y decirte extrañado, como nunca imaginé, desde entonces como espuma, crece un miedo, quedar solo, porque no ha encontrado a alguien, que me llene igual que tú. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, porque el tiempo ha sido al lado, mirando este querer, no debemos separarnos, con el amor a verlo hacer. Fue un encuentro tan pequeño, que me llene igual que tú y yo, me llene igual que tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz y bien, sin engañar.